Vamos, 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 que puta locura, ya vais a ver el vlog de mañana, no sé ni qué decir, una vez más no os esperéis un gran análisis táctico en este partido, pero sabéis que os digo, sabéis que os digo, que estamos en la puta final de la Champions, estoy aquí desde donde he visto el partido, ya lo veréis mañana, que bueno, el vlog ha quedado increíble, es el mejor contenido yo creo que he creado en mi vida, pero vamos a hablar de lo de hoy, o sea, yo sinceramente, es que esta frase ya la he repetido varias veces en las últimas semanas, pero esto es lo más fuerte que he visto en mi puñetera. En un estadio de fútbol o por la televisión, porque es que vamos a empezar por el final otra vez, o esos minutos que han pasado entre el gol del City, que no sé ni quién lo ha marcado, y el primer gol de Rodrigo, y es que esta vez de verdad creo que le había hecho mucho, mucho, mucho daño al Real Madrid verse en esa situación tan adversa, porque seguramente durante el partido, pues bueno, había habido posibilidades para que el Real Madrid marcara, había habido varias situaciones, bueno, de que estaba muy cerquita el gol del Real Madrid, y yo creo que sí que le ha hecho mucho daño, y de hecho los minutos esos 18-20 que ha habido hasta que ha empatado Rodrigo, eran de que te mataban, era de que te mataban, yo creo que hay varias jugadas de estas que no se van a olvidar en la vida, y una de ellas es la del tiro este de Grilis, que saca bajo palos Mendy, porque es que era, estaba acabado, es que estaba totalmente acabada la eliminatoria, luego ha habido otra que saca Courtois con el pie también aquí abajo, ahí escoradita, que mete el pie de puta madre Courtois, y luego pues la locura de los goles, o sea, este chico Rodrigo, quiero hablar del partidazo de Camavinga, porque para mí ha sido de lo más bestia, pero es que los dos goles de Rodrigo son una locura, o sea, en el primero de hecho Camavinga la pone muy bien, pero es que Rodrigo de 9 puro se mete ahí en el sitio que había dejado Benzema, me acuerdo, esto va a ser muy esto, pero un día que marcó dos goles, creo, al Leganés, un partido que me tocó hacer para la televisión, que hizo exactamente la misma, o sea, Benzema había salido hacia banda, y había, se mete ahí en el puesto del 9 Rodrigo, la mete perfectamente, y luego es que el cabezazo, hoy estaba un poquito lejos, y no me había visto ni quién era el del gol, y he visto que ha sido Rodrigo, y no me creía que Rodrigo haya podido marcar ese gol, porque es que es un cabezazo absolutamente, bueno, alucinante, un cabezazo que no estaba ahí, y aunque sí que estaba ahí, pero vamos, para un rematador de época, al final ha sido tremendo lo de Rodrigo, y una vez más, pues bueno, los cambios que han sido la clave, porque el partido de Camavinga, el partido de Camavinga es uno de estos partidos que te cambia la vida en el Real Madrid, o sea, hay mucho que hablar de aquí hasta la final, pero es que yo creo que este chico está para ser titular, porque la manera, el tercer gol, el del penalti de Benzema, es todo Camavinga, y probablemente sea el único centrocampista del Real Madrid en la actualidad, hay pocos en el mundo que puedan hacerlo, pero el único centrocampista del Real Madrid que puede coger ahí ese balón, y que puede, porque la pide ahí abajo, la pide en la mitad de su campo, haciendo un muy buen movimiento, porque abarca mucho campo, juega de pivote, abarca mucho campo, luego la ha conducido de manera perfecta, ha trasladado el balón, y mirad el pase que ha metido ahí a la banda, no sé si ha sido a Carvajal o no sé a quién, para esa de Benzema, Benzema listísimo, y el penalti, o sea, y luego ha jugado con una personalidad Camavinga, de hecho, el gol que ha empezado esta locura inicia de un buen centro de Camavinga al segundo palo, que ve el desmarque de Carino, evidentemente en casa me tengo que revisar todo esto, pero nace de eso, un gran pase ahí atrás, Carino la gana, y luego, pues bueno, el gol que hemos comentado, repito, creo que lo de Camavinga es absolutamente de un futbolista de época, de un futbolista que va a ser de época, de un futbolista que va a ser absolutamente generacional en el Real Madrid, y este Rodrigo Góez, pues es que es la Champions de Rodrigo en muchas cosas, o sea, le devolvió al Real Madrid a la vida en esa eliminatoria contra el Chelsea, con ese golazo saliendo desde el banquillo, y lo de hoy es que no tiene nombre, o sea, es una noche que casi justifica una carrera en el Real Madrid, increíble, increíble, el partido en sí, pues la verdad es que, lo que os he dicho un poco, hay varias lecciones de cara a la final, yo creo, y es que esto de los cuatro centrocampistas, meh, salió bien en Londres, pero la verdad es que en el resto de los partidos, voy, estoy ahí terminando de grabar un vídeo, son cinco minutos, el canal de YouTube más grande del mundo, el Real Madrid, cinco minutitos campeón y me voy, cinco, venga, venga, siga, venga, me hago el loco, voy caminando un poco, bueno, lo que os decía, venga, me pongo por abajo, me pongo por abajo, gracias, crack, a la Madrid, coño, claro, bueno, pues eso, lo que os decía, que tengo que hacer aquí un poco como que me escaqueo, pero el partido en sí, pues es que el partido en sí, la verdad es que ha tenido unas situaciones de que el Madrid podía haber marcado el gol, o sea, Karim Benzema ha tenido tres o cuatro situaciones muy buenas, muy, muy buenas, en las cuales ha podido marcar, ha tenido varios tiros en la frontal, en jugadas muy bien llevadas por el Real Madrid y la verdad es que, como os digo, bueno, es que ha estado más cerca, yo creo, hoy de marcar el Real Madrid que en otros partidos, ha habido un par de ellas también de Vinicius, pues que ha estado realmente cerca, me cambio un poquito, a ver si aquí me dejan, realmente cerca de marcar ese gol, dos que ha tenido aquí en el inicio de la segunda mitad, que una se le ha pasado Casemiro y otra se le ha pasado el propio Karino y que se ha quedado, pues muy, muy cerca, repito, muy, muy cerca de haber podido finalizar, o sea, creo que el Real Madrid estaba bien y no estaba mal, o estaba teniendo situaciones de llegada, así que creo que el partido, pues bueno, estaba sobrepasando otra vez tanto a Casemiro como a Kroos, no me parece casual que el equipo haya mejorado cuando han salido y que haya podido gobernar el partido así, pero bueno, era un encuentro en el que te estaba faltando ese punto de brillantez, quizás, o sea, Karino, Karino al final era un partido que no estaba bien, ha dado, ha provocado un penalti, o sea, que cuenta con una asistencia para él mismo, lo ha transformado y ha dado esa asistencia a Rodrigo, o sea, es que es realmente tremendo lo de Karin y luego, pues, es que faltaba, insisto, esa genialidad. El City, el City ha venido aquí a intentar hacer algo que no es, intentar, bueno, pues ganar como ganan los equipos grandes y este equipo definitivamente no lo es y las han tenido de todas formas, pero bueno, han venido a perder tiempo desde el minuto uno, es muy kármico, ¿no?, cuando un equipo que viene solo a perder tiempo, prácticamente solo a perder tiempo, es el que acaba pidiendo que no pierdan tiempo los otros y tal, y bueno, la verdad es que eso ha sido de justicia poética y me voy a bajar un poquito más hacia abajo mientras sigo contándoos el partido, aquí todavía hay bastante gente en el estadio que no se ha querido marchar y bueno, yo aquí me voy a ir el último, o sea, yo de aquí me voy a ir el último y lo que os decía, que ha sido una cuestión de que el City ha venido a no hacer nada y las ha tenido, porque evidentemente, bueno, pues el centro del campo en Madrid para mí ha vuelto a estar un poco desubicado con los cuatro centrocampistas, pero a medida que han ocurrido los cambios, digamos, o no los cambios, a medida que han pasado, pues esa serie de acontecimientos que solo pasan en este estadio, pues se le ha venido al City el peso de la historia, del partido y de todo, y repito, las han tenido, porque esa de Grealis era Night Night, la ha sacado ahí Fernand Mendy de manera increíble, ahí están los ingleses, que qué gara tonto se les van a quedar, se les habrá quedado, pero bueno, o sea, el partido ya lo analizaremos más mañana, por cierto, para mí uno de los hombres de la eliminatoria, evidentemente Rodrigo, el hombre de la eliminatoria, es Carvajal, o sea, creo que Carvajal ha jugado una eliminatoria espectacular, espectacular, teniendo además novias muy feas para bailar, porque los extremos del City son realmente buenos, y me parece que Carvajal ha hecho una eliminatoria colosal, ya fue el mejor del Real Madrid, además, en un día en el Etihad, en el que sus compañeros de zaga, pues le dejaron un poco vendido entre una cosa y otra, y hoy ha estado súper bien, militado de menos a más en el partido de hoy, ha empezado con alguna duda, pero ha crecido bastante, y luego Nacho me ha gustado mucho, y la verdad es que el partido de Carvajal, la eliminatoria ha sido tremenda, ha sido tremenda, de aquí a la final hablaremos mucho, pero yo creo que Camavinga es que tiene que jugar de titular, y yo creo que sinceramente se tiene que atrever un poco a coger la calle del medio, jugar con 4-3-3, pero elegir bien a los tres del medio, porque este Camavinga es que es una auténtica locura lo de Camavinga, o sea, una auténtica locura. Y bueno, pues ya por resumir un poco, de verdad que el blog no os lo perdáis, porque he sudado, nunca mejor dicho, en la previa, para meterme en todo el lío, para que lo veáis bien, así que el blog mañana saldrá pronto, en un rato en casa saldrá el spin-off, pero es que, o sea, estos son días que justifican una vida, o sea, lo que yo he vivido aquí en el Santiago Bernabé, y toda la gente que hemos tenido la suerte de vivirlo, y los que lo habéis vivido en casa, que eso ya sabéis que digo, que bueno, mejor aquí evidentemente, pero es que es la hostia, o sea, es que es inexplicable que el Real Madrid pues tenga este corazón, tenga estos jugadores, tenga este todo, y haya conseguido, pues bueno, meterse en la final de la Champions League, ahora queda mucho que comentar, pero quiero también decir que el estadio, por ejemplo, ya que estoy aquí, pues os cuento alguna cosa, el estadio en ningún momento ha dejado de creer, o sea, incluso en esos momentos en los que el Madrid estaba grogui, porque estaba grogui, hasta el gol que sale de la nada de Rodrigo, el equipo, la gente animada, la gente yo creo que había un sentido de agradecimiento, y de también, de creer en lo imposible, yo no creía mucho, pero sabéis que yo no soy el más creyente, yo llevo pensando desde la eliminatoria del PSG que nos iban a echar, y aquí seguimos, y bueno, evidentemente me voy para París, me voy para París, luego sale el siguiente vídeo, esta semana sorteo la Play por llegar al medio millón de suscriptores, y bueno, porque os la prometí cuando el día del Chelsea, que yo pensaba que eso estaba totalmente acabado, y nada, que a ver si me saco alguna otra foto, dejad vuestro comentario, vuestro like, mañana, ahí está, ahí está, espera, 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 estoy hablando el vídeo, vamos, 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 no, bueno, baja, baja, coño, baja, venga, sí, sí, joder, este es el resumen del partido, vamos. Iñaki, me acabo de hacer adicto a los milagros, ay, yo también, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Guajo, de las Palmas, de la Peña, los pegueros, el equipo de Dios, que venimos hoy, no puedo cañar, vamos, eres mi puto oído, que esto engancha, que esto engancha, esto engancha, bueno, habéis venido, esto, venga, consideremoslo un adelanto del blog, aunque también lo voy a traer el blog, ¿desde dónde habéis venido? De las Palmas de Gran Canaria, somos los campeones playeros, ¿me puedes seguir a mí también? ¿Cuál es mi...? David Champions. David Champions, bueno, increíble, le ha merecido todo la pena estar aquí, De la Peña madrinista, Lodeguero. Lodeguero de San Mateo. Oye, cuando vaya por allí, tengo comida y cama gratis, ¿no? Lo que haga falta, lo que haga falta. Lo dicho, si no eres del Madrid, ¿qué cojones estás haciendo tú? Vamos. ¿Qué estás haciendo tú, que todavía no eres del Madrid? Bueno, esto, 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 consideradlo un anticipo del blog, consideradlo un anticipo del blog. ¡A la Madrid, a la Madrid, que nos vamos a París!